Muchas gracias por este hermosísimo, emocionante, pero sobre todo en este evento lleno de gente que a través del esfuerzo y el trabajo, hoy con solo tomar una fotografía, claramente se puede ver que aquí en Ticimín vamos a ganar. Creo en Yucatán y creo en las yucatecas y los yucatecos. Soy orgullosamente yucateco nacido en esta tierra, amo mi tierra, amo sus sabores, amo sus aromas y me enorgullece mi acento. Y ante esta oportunidad que nos da la vida, créame que no la vamos a desaprovechar. Con su apoyo vamos a construir la mejor versión de Yucatán. La grandeza de Yucatán, amigas y amigos, está en cada uno de sus ciudadanos. La grandeza de Yucatán pasará también por la grandeza de Ticimín. Y sé que cuento con ustedes, vamos a construir ese mejor estado. ¡Vamos a ganar! Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ticimín.